Llegó Halloween y uno tiene la posibilidad de transformarse en un ser angelical o de aterrar a todo aquel que se cruce en el camino. Y yo elegí ser las dos. No te pierdas la Halloween Run en DeporTV Noticias por la Noche. ¿Solés correr maratones o esta viniste porque dijiste soy un fantasmagórico, vengo hasta la maratón? Ambas cosas, corro maratones y soy un fantasmagórico. Estoy con el Conde Galeto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me vas a correr hoy? Obviamente. ¿Vas a ganar? No, los voy a ir cazando de atrás, a las ruedas principalmente. Ahí hay una. Sí. Vos vas a ser un payaso distinto a Aymar, me imagino, porque vas a terminar la carrera. No sé si vine a correr o a competir, vine a divertirme y a pasarla bien, a asesinar a un par de personas para mi colección. Yo te diría que tengas cuidado, a ver si no viene la parca y te viene a buscar. Me la como. No va a haber monstruo que me detenga. ¿Pas que te doblas el tobillo? Ay, no, no me digas eso. Te has comido cosas peores que la parca, ¿no? Me he comido cada cosa. Imaginate que tengo 400 años yo. ¿Y la pintura por qué es? ¿Te querés ocultar de tus amigos que no te vean que estás en esta carrera? Sí. Para que no me reconozcan. ¿Qué? Puede ser. Para dar miedo. ¿Tenés miedo de aparecer en la tele y que tus amigos te reconozcan hablando conmigo? Eso me da más miedo. ¿Cómo te preparaste para esta carrera? No. Entrenar, no. Esta semana he entrenado bastante. Entrenamiento todo el día. ¿Qué es del entrenamiento la parte que te causa más terror? El hongar. Los dolores de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿A quién le tenés más miedo? ¿A los Sol Blacks? ¿A Orión saliendo por una pelota en el área chica? ¿O a mí? No, no. Orión, Orión. Mucho miedo da cuando sale. Orión. Ahí salió primero entonces, de la niña. Orión. Orión es de tener miedo, pero creo que a vos. Yo te voy a mostrar tres de mis pesadillas y vos me decís cuál es la que a vos te puede llegar a causar pesadillas igual que a mí. ¿Dale? Acá tenemos a Diego en el 94. La final del 90 contra Alemania. ¡Oh! ¡Oh! La de Palacios, que era por abajo. ¡Palacios! Ha tenido una chance clara la Argentina. No, el 94. Yo creo que la primera. El 94. Olvidaste. Pobre Diego. Más doloroso por el Diego. Más doloroso lo del Diego, sí. Hay una que no está ahí, pero no puedo agregar a la Higuaín. No, no, no. La Higuaín. La estamos buscando todavía. Me parece que sí. ¿Dónde está? No, no sé dónde está. ¿Dónde a ese le tendrías que chupar re la sangre? No tiene, no tiene sangre. ¡No! 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 ¡No!